Hola amigos, vamos a avanzar en nuestro curso de lógica y parece que para ello nos puede servir bastante tomar los 16 problemas del ejercicio o del parcial, llamémoslo, de segundo corte y resolverlos, resolverlos nosotros. Entonces, vamos a recordar qué es lo que tenemos. Teníamos cuatro series para escoger, la mayoría escogió la serie A o la serie B, pero en todo caso, vamos aquí a resolverlos todos. El número uno dice, los planetas son todos redondos, Júpiter es un planeta, Júpiter es redondo. Entonces, ¿cómo podemos representar este razonamiento? Para luego estudiar si está correcto o no está correcto. Los planetas son todos redondos. Lo que se nos está diciendo ahí es que si un objeto es un planeta, entonces ese objeto es redondo. Eso tiene la estructura todo X es Y, pero vamos a presentarlo tanto en la manera algebraica como de la manera gráfica. Entonces, aquí tenemos listo para hacer nuestra representación. Lo primero será decir que todo X es Y. X está representando ser un planeta, Y está representando ser redondo, ser planeta y la Y es ser redondo. Miremos cuál sería entonces nuestra siguiente frase. Júpiter es un planeta. Para nosotros Júpiter es un solo objeto, ¿cierto? Pero lo que podríamos decir es que ese Júpiter corresponde, por ejemplo, a una letra Z. Y en la práctica lo que estamos diciendo es algo como Z es X. Donde Z significa ser Júpiter. Observa que decir Z es X es X es lo mismo que decir todo Z es X. Puede decirse que ese todo de alguna manera queda entendido ahí. Y ahora vamos a presentar la conclusión. La conclusión, ¿cuál sería? Pues la conclusión es que Júpiter es redondo. ¿Cómo representamos eso? Como Z significa ser Júpiter y Y significa ser redondo, entonces la conclusión es que... Vamos a presentar la conclusión, las conclusiones con un color diferente. Utilicemos este color. Entonces nuestra conclusión será que Z es Y. Esta es la conclusión. Bueno, la pregunta es, ¿ese razonamiento es correcto o no? Observemos esto, mis amigos. Cuando nosotros hablamos de una representación algebraica, simplemente estamos traduciendo, por así decirlo, cada una de las premisas y la conclusión. Eso es lo que estamos haciendo. En cambio, en el análisis gráfico, uno solamente traduce las premisas y mira a ver si la conclusión se sigue o no se sigue. Entonces vamos a aprender cómo funciona esto. Dice que todo X es Y. Nosotros utilizamos en la representación gráfica especies de círculos o superficies, ¿cómo llamarlas? Sí, son como círculos, como globos, que indican el ser X o el ser Y. Si todo X es Y, ¿cómo se representa eso? Entonces uno se da cuenta que vamos a decir que este es X. Pero todo X es Y. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿pongo a la Y dentro de la X, o sea, el globito que representa la Y, ¿lo pongo dentro de la X o lo pongo envolviendo a la X? Observemos qué pasa si yo, vamos a utilizar este color para la Y, observemos qué pasa si yo pongo aquí una supuesta Y. ¿Yo estaría diciendo ahí que todo X es Y? Pues me doy cuenta que no. Y la razón por la que me doy cuenta es porque mira todas estas X de aquí que no son Y. Entonces, esta no es la manera correcta de representar que todo X es Y. ¿Cuál será la manera correcta? Bueno, esto tiene aquí manera de deshacer y lo correcto es que yo represente a la Y de esta manera. cuando yo he puesto así me doy cuenta que efectivamente cualquier cosa que sea X va a quedar dentro de la Y. Evidentemente, todo X es Y. Siguiendo ese mismo razonamiento decimos que Júpiter es un planeta. Entonces, ¿dónde queda Júpiter ahí? como Z tiene que quedar dentro de X porque todo Z es X entonces si yo tomo aquí por ejemplo a este para representar a Júpiter es evidente que Júpiter tiene que quedar dentro de la X. Dentro de la X. quitemos las rayitas que sirvieron para explicar y pongamos aquí a Júpiter y me doy cuenta que he representado las premisas. Todo X es Y está correctamente representado porque lo que es X está dentro de Y. De manera que cualquier cosa que sea X tiene que ser Y. Todo Z es X lo he representado correctamente porque efectivamente cualquier cosa que sea Z cualquier cosa que sea Júpiter pues es un planeta. Y me doy cuenta que la conclusión efectivamente es que Z es Y. O sea, esta es evidentemente esta es la traducción gráfica y me doy cuenta que esta traducción gráfica es correcta. Esa la que tengo aquí es la traducción algebraica y esta es la traducción gráfica y me doy cuenta que efectivamente es un razonamiento correcto. esa es la respuesta para este ejercicio. Algunos reptiles tienen patas todos los perros tienen patas algunos reptiles son perros uno intuye que el razonamiento está mal hecho pero de lo que se trata es de poder demostrarlo. Entonces vamos a la representación algebraica primero. Algunos reptiles tienen patas es como decir que hay un conjunto que se llama los reptiles y hay otro conjunto que son los animales que tienen patas y hay una intersección entre ellos por ahí va a ir la cosa entonces es algo así como algunos X son Y eso es lo que seguramente vamos a encontrar entonces avanzamos aquí en nuestro gráfico queremos trabajar en el número 2 este es el problema número 2 y entonces tenemos algunos X son Y como de costumbre hemos dicho es bueno poner qué significa cada letra aquí X significa ser reptil X significa ser con patas por supuesto que uno no habla así pero estoy insistiendo en que utilicemos siempre el verbo ser porque ese es el que facilita que luego uno pueda hacer una representación gráfica y analizar de hecho el razonamiento algunos X son Y luego dice algunos perros tienen patas vamos a ver cómo estamos recordando efectivamente ah no es todos los perros tienen patas todos los perros siempre es bueno verificar todos los perros tienen patas perro no había aparecido entonces vamos a poner aquí Z igual ser perro y lo que tenemos aquí es que todos los Z pero lo podemos escribir mejor todo X es Y y ahora viene la parte de la conclusión la parte de la conclusión que la escribimos con esta otra con este otro color y la conclusión que ellos quieren sacar es que algunos reptiles son perros algunos reptiles son perros entonces eso sería algunos algunos X son perros entonces son perros Z antes me equivoqué aquí puse X y lo que tenía que haber puesto era tenía que haber puesto algún todo Z es Y eso es ahora sí quedó bien la traducción algebraica miremos cómo se representa esto gráficamente y qué nos enseña la representación gráfica algunos X son Y entonces tomemos esto para la X y tenemos aquí la X representada por este conjunto no dice que todos los X son Y tampoco dice que todos los Y son X dice algunos X son Y entonces uno puede suponer vamos a poner la Y con esto uno puede suponer que eso es lo que se representa de esta manera algunos X son Y efectivamente algunos X son Y todos Z ¿por qué decimos aquí que algunos X son Y? pues porque mira los X son los que están con este color y uno se da cuenta que algunos X son Y mira ahí está la zona donde algunos X son Y está bien representado ahora todo Z es Y aquí es donde está el punto si todo Z es Y quiere decir que lo que represente la Z que lo vamos a poner con este verde debe quedar adentro de Y pero fíjate que la Z se podría poner aquí o la Z se podría poner aquí o la Z se podría poner aquí vamos a dibujar mejor esas Z es decir el conjunto que representa la Z cuando se trata de un razonamiento correcto quiere decir que la manera obligada de representar las premisas me conduce necesariamente a la conclusión y eso no sucede en este caso porque como tengo varias posibilidades de representar la Z la Z la voy a poner con este color verde entonces yo digo un momentico un momentico yo puedo decir que mi Z uy ahí borré demasiado yo puedo decir que mi Z es esta esa es mi Z observemos ese dibujo por favor ese dibujo cumple con las premisas y lo que uno tiene que mostrar es que uno puede cumplir con las premisas y no llega a la conclusión si uno cumple con las premisas y no llega a la conclusión pues que quiere decir eso quiere decir que el razonamiento está mal hecho entonces mira algunos X son Y está perfectamente representado todo Z es Y está perfectamente representado algunos X son Z no no señor no se cumple entonces que significa eso eso significa que ese razonamiento cierto aquí podemos escribir que el razonamiento es incorrecto y por qué estamos seguros de que es incorrecto porque yo representé bien las premisas gráficamente y sin embargo no llegué a la conclusión o sea que los gráficos no son simplemente para representar las conclusiones no el gráfico es para verificar si se da o no se da la conclusión que es una cosa muy distinta pasemos entonces al número 3 pasemos al número 3 y seguimos aquí aprendiendo cosas pasemos al número 3 aquí lo tenemos ningún pez es mamífero fíjate que en el en el ejercicio en el número 1 nosotros teníamos todos los planetas son redondos en el número 2 teníamos algunos reptiles tienen patas y aquí ningún pez es mamífero si me si me explico todos algunos ninguno y hay que aprender a representar esto entonces ningún pez es mamífero vamos a tomar pez como x y mamífero como y y aquí llegamos entonces ningún pez es mamífero entonces yo voy a tomar aquí x ser pez y ser mamífero y z pues será lo otro que haya que hacer ningún pez es mamífero pues entonces eso es ningún x es y luego cuál sigue las ballenas son mamíferos las ballenas son mamíferos entonces z será ser ballena como es como mamífero está representado por la y entonces quiere decir z es y y cómo será la representación gráfica no parece que sea tan difícil la representación gráfica porque nosotros seguimos fieles a nuestros colores porque nos han resultado prácticos aquí tenemos la x pero me dice que ningún x es y quiere decir que no puede haber ninguna intersección entre la x y la y no puede haber ninguna intersección entonces la y que la vamos a representar nuevamente por este morado queda por aquí y ahora resulta que la conclusión que se quiere sacar la conclusión aquí dice como las dos cosas al tiempo la conclusión que se quiere sacar es que ninguna ballena es pez vamos a mirarlo mire las ballenas no son peces que es lo mismo que decir ninguna ballena es pez entonces eso es lo que tenemos aquí ninguna z es x y efectivamente eso es lo que nos va a salir la z representémosla con el mismo color naranja como el segundo dice que z es y que quiere decir que z es y que z tiene que estar adentro de la y esta es la z o sea el conjunto de las ballenas está dentro del conjunto de los peces porque toda ballena es un pez y aquí uno se da cuenta que ninguna z es x he representado correctamente las premisas cierto no tengo ninguna otra manera de poner la z yo quiero destacar esto imaginémonos que yo representara la z así esta sería una representación correcta no porque en esta representación yo estaría diciendo que hay algunas ballenas que no son mamíferos y eso no es cierto entonces esa representación no es correcta si yo pongo las ballenas por aquí pues peor porque entonces si aquí están las ballenas estoy diciendo que ninguna ballena es un mamífero solo hay una manera de representarlo y esa manera es así y esto me demuestra que el razonamiento es correcto entonces razonamiento correcto ahí le vamos tomando práctica le vamos tomando práctica cada vez más entonces ese es un razonamiento correcto sigamos con el número 4 porque nuestro propósito es ver nuestro propósito es ver todo el ejercicio pero ya vamos un poco más ágiles el número 4 algunos escorpiones son venenosos los venenos nos pueden matar fíjate que ya aparecen ciertos elementos de lenguaje nos pueden matar ¿cómo se puede representar eso? ¿qué significa nos pueden matar? ¿cómo lo represento? vamos a vamos a mirarlo entonces algunos escorpiones son venenosos entonces lo primero es hacer la identificación de las variables x significa ser escorpión y significará ser venenoso por consiguiente la primera premisa pues está claro ¿cómo estamos representando las premisas? pues aquí será algunos x son y algunos escorpiones son venenosos ahí está muy claro pero ahora viene este tema ahora viene este tema los venenos nos pueden matar esa es la importancia de quedarse uno con el verbo ser ser consistentes entonces yo tengo que traducir nos pueden matar en términos de el verbo ser yo voy a poner aquí zeta como zeta lo voy a poner esto ser mortífero entonces algunos venenos nos pueden matar fíjate que en el fondo lo que significa es algunos y algunos venenosos son zeta son mortíferos lo que yo quiero destacar es que yo he traducido yo he traducido esta parte de nos pueden ¿cómo la he traducido? pues la he traducido de esta manera algunos y son zeta es decir algunos de los algunos de los que son venenosos son mortíferos bueno ahora sacamos la conclusión o mejor dicho escribimos la conclusión no la sacamos primero la escribimos porque el análisis en realidad se hace en la parte gráfica algunos escorpiones nos pueden matar algunos escorpiones nos pueden matar entonces ¿cómo es eso? pues algunos escorpiones nos pueden matar lo representamos como de costumbre con este color y es algunos escorpiones nos pueden matar son mortíferos ¿cierto? son zeta cuando uno oye este razonamiento al principio lo ve muy razonable uno dice sí señor así es perfecto tiene toda la razón pues no no tiene no tiene toda la razón está equivocado y vamos a ver por qué ustedes se van a dar cuenta que cuando en un razonamiento no aparece por ninguna parte la expresión todos o ninguno si no aparece ninguna expresión que sea así bien general hermanitos eso no es correcto no es un razonamiento correcto entonces algunos x son y algunos x ya nosotros sabemos representar eso ¿cierto? aquí tenemos x y la y la representamos con este y entonces esta es la y y aquí tenemos la x ¿dónde está la x? pues la x está aquí ahora dice algunos y son z recuerde que yo no debo poner las letras para que me cuadre lo que dice la traducción algebraica la representación gráfica es algo así como entre comillas para sacarle el pierde voy a ver si sí o si no para ver si sí o si no entonces nuevamente vamos a representar la z con este color anaranjado ¿dónde puedo yo poner la z? observa que la z yo la puedo poner de muchos lugares dice algunos y son z yo podría poner la z por ejemplo aquí ¿cierto? o podría poner la z por ejemplo aquí o podría poner la z por ejemplo aquí yo no podría poner la z aquí ese último lugar donde puse la z es mentira ¿por qué está mal? porque dice algunos y son z y claramente lo que estoy representando ahí no es correcto yo estaría diciendo ahí que todos los z son y pero bueno también serviría en cierto sentido porque si yo pongo la z ahí estoy diciendo que algunos y en realidad los que están aquí estos que están aquí esos y que están ahí son z o sea que fíjate en cuántos lugares yo puedo poner la z pero como de lo que se trata es de saber si el razonamiento es correcto entonces yo le tengo que buscar el quiebre tengo que buscar cuál de esas representaciones de z contradice lo que supuestamente es la conclusión entonces vamos a quitar estos y vamos a mirarlo algunos x son z eso hace suponer que tiene que haber una intersección entre x y z mire aquí está la x aquí está la z entonces tendría que haber una intersección entre x y z y yo me hago esta pregunta un momentico ¿por qué tiene que haber intersección entre x y z? si lo que yo sé es esto lo que yo sé a ver vamos a escribir bien lo que yo sé es esto que algunos y son z yo no yo para representar que algunos y son z no tengo que meterme con la x entonces aquí me metí con la x aquí me metí con la x aquí me metí con la x pero yo no tengo que meterme con la x yo puedo representar a z así y si yo represento a z así ¿qué me quedó? pues representé correctamente que algunos x son y ¿por qué lo representé correctamente? porque mire estos x son y representé correctamente que algunos y son z ¿por qué lo digo eso? porque mírelos algunos y son z y sin embargo no es cierto que algunos x son z entonces de aquí saco una conclusión y la conclusión ¿cuál es? que el razonamiento es incorrecto razonamiento incorrecto en ese punto 4 como esto está grabado y como usted lo puede volver a mirar mírelo despacio sobre todo mire cómo usted puede poner a la z de distintas maneras y lo importante es darse cuenta de esto yo tengo que ceñirme a las premisas es a las premisas a las que tengo que ceñirme bueno pasemos al número 5 el número 5 seguramente es más fácil toda violencia es deplorable entonces si toda violencia es deplorable ¿eso cómo se representa? pues entonces vamos a poner aquí yo insisto con la x x es dice toda violencia es deplorable entonces x es ¿es qué? ¿qué tengo que decir que es x? pues debe ser algo así como ser violento o ser un acto de violencia vamos a poner aquí por ahora ser violento para escribir cortico y y es ser deplorable ser deplorable por cierto deplorable ¿qué significa? pues deplorable es que es digno de lamentar ¿no? plorar es plorare en latín es llorar entonces toda violencia es deplorable ¿qué quiere decir? todo x es y perfecto ahora me dice ¿cuál es la segunda? segunda premisa algunas protestas son violentas entonces claramente yo necesito aquí z que sea ser protesta yo sé que esto no es buen lenguaje español no es buen español pero es para que nos entendamos entonces ¿qué es lo que está diciendo? algunas protestas son violentas ¿eso qué es? algunos z ¿cierto? son x ¿y cuál es la conclusión que se quiere sacar? la conclusión que se quiere sacar es que algunas protestas son deplorables algunas z son deplorables son y esa es la conclusión que se quiere sacar algunas protestas son deplorables si lo dije bien vamos a mirar efectivamente esa es la conclusión que se quiere sacar entonces como esa es la conclusión vamos a examinar ya uno le va tomando, como digo, un poquito más de ritmo a este asunto todo x es y, ah, ya eso lo sabemos representar esta es la x, ¿cierto? como todo x es y, yo tengo que poner a la x dentro dentro de la y todo x es y, efectivamente ahí es donde uno se da cuenta que, si aquí está si aquí está x todo lo que sea x queda dentro de y o sea que está bien representado algunos z son x algunos z son x por coincidente algunos z son y ¿yo cómo puedo representar a los z? bueno, yo podría representarlos sigamos con nuestros colores estándar yo podría representar a z así o podría representar a z así fíjate que en la primera representación que yo hago estoy diciendo en realidad que todos los z son x pero como lo que me dice es que algunos z son x entonces, pues tengo que dejarlo como la segunda forma o será que hay otro modo de representarlo fíjate que yo aquí estoy diciendo que todos los z tienen que ser y y eso tampoco es necesariamente cierto porque todavía hay otro modo de representar a z mira ¿qué opinas de esto? hay una intersección entre la z y la x que demuestra que algunos z son x ¿cierto? entonces, ¿cuál es la representación mejor? tengo todas esas representaciones pero para ceñirme estrictamente a las premisas me doy cuenta me doy cuenta que es mejor quedarme con esta de acá de todas maneras me doy cuenta que si algunos z son x en cualquier caso como yo lo represente siempre va a haber una intersección entre z y y ¿dónde está esa intersección? mírela aquí está la intersección entonces, ¿qué puedo decir del razonamiento? que obviamente este razonamiento es correcto vamos para el número 6 vamos para el número 6 ¿qué dice el número 6? el número 6 dice todos los perros comen todos los hombres comen todos los hombres son perros esto tiene como un exceso de todos aquí aquí hay como muchos todos pero vamos a ver si está bien hecho o no está bien hecho ese razonamiento esa conclusión de que todos los hombres son perros está sonando como muy rara pero hay que demostrarlo entonces vamos a hacerlo aquí rápidamente x es ser perro ¿cierto? y es ser hombre y z es ser no ser comestible porque eso es ser comido sino ser de los que comen o ser de los que se alimentan ser que se alimenta y entonces nos damos cuenta que lo que se está diciendo es que todos los perros comen significa todo x es z todo hombre come ¿eso qué es? todo y es z y ahora se quiere sacar como conclusión que todo x es y o al revés o sea que todo y que todo hombre es perro a ver ¿cómo fue que dijo? todos los hombres son perros ¿correcto? entonces todo hombre todo y uy borré lo que lo que no era entonces y es que además las conclusiones no las estamos poniendo ahí no las estaría poniendo en el color correcto porque tenemos aquí ciertos colores vamos a seguir con nuestros colores la conclusión estaría con este es que es bueno poner la conclusión de otro color porque la conclusión es la que toca ver si se deduce o no se deduce correctamente entonces la conclusión que se quiere sacar es que todo y es x miremos a ver si eso es correcto si ese razonamiento funciona o no funciona todo x es z entonces quiere decir que yo tengo aquí una cosa que se llama x y tengo una cosa que se llama z este z es grande todo x es z todo y es z y significa pues ser hombre y mira de cuantas maneras yo puedo representar la y mira de cuantas maneras la y podría estar aquí y ahí todo y es z la y podría estar aquí y ahí también todo y es z pero un momentico yo lo que tengo que ver para que el razonamiento sea correcto es que el lugar forzoso donde tengo que representar en este caso la y ese lugar forzoso demuestra el razonamiento y yo digo un momento yo puedo poner a la y aquí y si la y está aquí se cumple que todo x es z se cumple que todo y es z pero no se cumple que todo y es x acuerdes en la representación gráfica yo tengo que buscar lo que a veces llamamos el pierde tengo que buscar el pierde entonces me doy cuenta al hacer la representación gráfica me doy cuenta que ese razonamiento es incorrecto ¿por qué? porque logré una representación gráfica que tiene las premisas y que no llega a la conclusión de hecho ningún y es x todo lo contrario de lo que dice ahí entonces ese razonamiento es incorrecto bueno vamos entonces para el número 7 escribí mal ese 7 escribí una z entonces aquí tenemos el número 7 y vamos a ver cómo nos va con ese 7 el 7 dice ninguna persona respira dentro de un líquido ok ¿cómo represento eso? entonces yo voy a poner aquí x ser persona y voy a poner aquí y ser capaz de respirar en un líquido ser capaz de respirar en un líquido entonces aquí es ninguna persona puede respirar dentro de un líquido eso será algo así como ningún x es y luego se dice el agua es un líquido eso es lo que tenemos en el 7 el agua es un líquido entonces aquí hay como un poquito de ambigüedad como un poquito de ambigüedad ¿en qué sentido? en el sentido de que evidentemente el z tendría que ser ser agua ¿no? ser agua entonces lo que estaríamos diciendo aquí es que el agua ¿cierto? el agua es un líquido y antes estaba hablando de ser capaz de respirar en un líquido vamos a escribirlo de esta manera sin embargo z es y claro yo sé que en sentido estricto la y me estaba hablando de ser capaz de respirar en un líquido pero es que es algo así como si dijéramos en la primera premisa ninguna x es compatible con y y la y sería algo así como ser un líquido la x no es compatible con y entonces por eso nos damos el permiso de escribir z es y z es un líquido entonces y equivaldría como a ser un líquido y ningún x es compatible con un líquido ningún x es ningún x es y es decir ninguna x es compatible ninguna persona es compatible con un líquido compatible significaría ahí el tema de respirar y entonces cuál es la conclusión cuál es la conclusión que queremos sacar la conclusión que queremos sacar en ese número 7 es ninguna persona respira dentro del agua o sea ninguna persona es compatible con líquido fíjate que aquí el ser se ha transformado en algo así como es compatible entonces lo que estamos diciendo aquí es que ningún ninguna persona respira dentro del agua perdón ninguna persona respira dentro del agua o sea a ver sigamos con nuestros colores entonces eso es lo que llamaríamos aquí ningún x es compatible con z y eso cómo se representaría pues no es tan difícil porque dice ningún x es y esa es fácil aquí tenemos x cierto y aquí tenemos y y ahora me dice z es y entonces la z es esta porque está dentro de y y es evidente que ningún x es z la novedad que trae este ejercicio que es el ejercicio 7 la novedad que tiene es que nos toca utilizar este verbo ser como en el sentido de ser compatible pero el razonamiento en sí mismo es correcto vamos a ver entonces el siguiente el número 8 vamos a ver el número 8 para ver cómo se resuelve el número 8 entonces la novedad que nos trajo el 7 fue que ser aquí es algo así como ser compatible eso es la novedad que tiene ese número ese número 7 vamos a ver el número 8 ningún ladrón es honesto algunas personas son honestas algunas personas no son ladrones bueno esto se está poniendo más interesante ningún ladrón es honesto algunas personas son honestas algunas personas no son ladrones vamos a representar con la letra X vamos a representar con la letra X ser ladrón vamos a empezar por ahí vamos a representar por la X ser ladrón vamos a representar con la letra Y ser honesto ningún ladrón es honesto eso fue lo primero que nos dijeron ¿cierto? entonces si ningún ladrón es honesto yo tengo que escribir aquí ningún X es Y después dice algunas personas son honestas entonces vamos a poner aquí en Z ser persona y lo que estamos diciendo es que algunas personas son honestas o sea que algunos X son honestos son ay perdón no es X no es X no se equivoquen Nelson lo que estamos diciendo es algunos Z algunas personas son honestas son Y y ahora queremos sacar la conclusión y la conclusión ¿cuál es? la conclusión la sacamos con este color la conclusión es que algunas personas no son ladrones creo que creo que es esa la conclusión vamos a mirarla algunas personas no son ladrones efectivamente entonces algunos Z no son X exactamente bueno ningún X es Y ¿eso cómo se representa? no parece tan difícil ¿cierto? porque la X va a ser este círculo y la Y va a ser este otro círculo ningún X es Y eso quiere decir que si yo me estoy moviendo en el terreno de las X no toco para nada el terreno de las Y ahí está perfecto se entiende perfectamente bueno entonces siguiente algunos Z son Y algunos Z son Y yo podría representar de muchas maneras esos Z que es lo que suele suceder por ejemplo algunos Z son Y ¿lo puedo representar así? no porque ahí lo que estaría diciendo es que todos los Z son Y recordemos que cuando aparece esta expresión algunos tiene que haber es una intersección entonces quitemos este de aquí y trabajemos en cómo es algunos tiene que haber alguna intersección pero la intersección podría ser la intersección podría ser con la sola Y o la intersección podría ser con la Y y la X esas posibilidades existen por lo menos esas dos posibilidades existen pero lo que sí es claro es que aunque yo tenga esta imagen o yo tenga esta otra imagen en ambos casos hay una parte de la Z que me va a quedar dentro de la Y porque algunos Z son Y y esa parte de la Z que esté dentro de la Y es evidente es evidente que esa parte no va a coincidir con la Z no va a coincidir con la X entonces algunos Z no son X para representarlo de un modo más general yo lo que haría sería esto yo voy a representar la Z de este modo este es un modo general de representar la Z yo no sé si algunos Z son X de hecho yo puedo deducir pero ya por el contenido no por la estructura sino por el contenido yo puedo deducir que efectivamente algunos Z son X ¿por qué? porque hay algunas personas que son ladrones o sea que tiene sentido pero en cualquiera de las dos representaciones sea que yo ponga la Z ahí o que la ponga acá es evidente que algunos Z no van a ser X en todo caso la representación más general es esta y lo que me queda claro es que el razonamiento es correcto muy interesante con cada ejemplo uno aprende algo vamos a irnos al número 9 ¿qué nos dice el número 9? número 9 dice a ver ¿dónde estás? algunos inmigrantes son delincuentes hasta ahí parece que va a ser muy fácil entonces de nuevo voy a tener que poner aquí X ser inmigrante Y ser delincuente muy bien entonces algunos X son Y eso es lo evidente que queda ahí ¿qué más pasa? dice aquí tenemos mucha delincuencia en la ciudad lo interesante de este ejercicio es que nos obliga a pensar ¿cómo puedo yo representar que tenemos mucha delincuencia en la ciudad? ¿eso qué significa? entonces hay que tener como un poco de imaginación para preguntarse pues ¿cómo hago entonces? ¿cómo voy a hacer? alguno dice tenemos mucha delincuencia en la ciudad tenemos mucha delincuencia en la ciudad es como que algunos delincuentes yo estoy tratando de lograr la traducción ¿cierto? entonces eso es como decir que algunos delincuentes están actuando en la ciudad o algunos delincuentes están en la ciudad ¡ah! eso ya parece como más razonable entonces pongamos aquí en el Z estar en la ciudad que es muy parecido el verbo ser y el verbo estar son muy parecidos en español en español ser en la ciudad y entonces dice aquí tenemos mucha delincuencia en la ciudad mucha ¿eso qué me está indicando? me está indicando que algunos delincuentes están en la ciudad no dice que toda la delincuencia sucede en la ciudad dice que hay mucha pero mucha pero mucha no es toda y acuérdate que uno en términos de cuantificación en lógica siempre está presentando uno siempre está presentando o todo o algunos o ninguno entonces tenemos mucha delincuencia en la ciudad ¿eso cómo se representará? pues entonces yo voy a decir que algunos delincuentes son Z son en la ciudad y ahora ¿cuál es la consecuencia que se quiere sacar? vamos a ver la consecuencia hagamos mejor esa línea la consecuencia que se quiere sacar es esta miremosla aquí la consecuencia que se quiere sacar es la delincuencia se debe a los inmigrantes ¿qué quiere decir la delincuencia se debe a los inmigrantes? que si es inmigrante es delincuente eso es lo que se quiere sacar como consecuencia es decir se quiere sacar como consecuencia que todo X ¿cierto? es Y ya uno se da cuenta que esto es absurdo porque la conclusión pretende ir más allá de las premisas primero se dijo algunos inmigrantes son delincuentes a ver que yo esté traduciendo bien algunos inmigrantes son delincuentes tenemos mucha delincuencia en la ciudad ¿eso qué significa? que algunos Y son Z están en la ciudad y se quiere sacar como conclusión que todo X es Y es absurdo o sea ya uno se da cuenta inmediatamente que eso es absurdo pero vamos a representarlo entonces algunos X son Y eso ya sabemos representarlo hace rato esto es algunos X son Y algunos Y son Z sí, está bien algunos Y son Z hay muchas maneras de representar que algunos Y son Z entonces yo podría representar que algunos Y son Z poniendo la Z aquí poniendo la Z aquí poniendo la Z aquí no a ver algunos Y sí ahí también estaría algunos Y son Z poniendo la Z aquí miren cuántos lugares puedo poner la Z pero en el fondo eso no importa porque la conclusión que se quiere sacar es que todo X es Y y eso nunca va a suceder ¿y por qué nunca va a suceder? pues porque hay todo este sector de X que no son Y o sea que incluso voy a dejar todas esas Z las voy a dejar así representadas para que nos demos cuenta de lo absurdo que es el asunto esta sería una Z esta sería otra Z todas estas serían Z posibles pero lo que queda claro es que el razonamiento es incorrecto razonamiento incorrecto bueno pasemos al número 10 el problema número 10 que dice problema número 10 dice algunos militares son psicópatas algunos suecos son militares algunos suecos son psicópatas ya usted puede suponer donde están la X, la Y y la Z vamos a tomar X por militar Y por psicópata y Z por sueco y este realmente es muy fácil de resolver entonces X dijimos que era militar Y psicópata Z sueco y todo va con algunos como ya dijimos en otra ocasión cuando usted ve que todo va con algunos es imposible sacar una conclusión a base de algunos y algunos y algunos no se saca ninguna conclusión entonces el primero como es el primero no es todos precisamente estoy diciendo eso el primero es algunos X son Y el segundo cual es algunos Z son X y lo que se quiere sacar como conclusión lo que se quiere sacar como conclusión es que algunos Z son Y mírelo y verá algunos X son Y algunos militares son psicópatas algunos Z son X algunos suecos son militares si estoy correcto algunos suecos son militares y luego algunos suecos son psicópatas uno ve que ese razonamiento pues es incorrecto obviamente pero vamos a verlo gráficamente porque eso es lo interesante de este tipo de análisis entonces algunos X son Y sabemos representarlo aquí está la X ¿cierto? aquí está la Y luego dice algunos Z son X de nuevo yo puedo poner la Z en muchos sitios algunos Z son X podría ser aquí podría ser aquí podría ser aquí pero yo observo una cosa en este último que he puesto me doy cuenta que yo no rozo la Y efectivamente la segunda premisa me dice algunos Z son X pero no me dice nada de la Y entonces yo ¿por qué tengo que meter necesariamente la Y? a partir de ahí pues saco una conclusión que yo puedo poner aquí la Z y fíjate que se cumple todo lo que dicen las promesas las promesas las premisas algunos X son Y mírelas algunos Z son X ¿se cumple o no se cumple? claro ¿y se cumple que algunos Z son Y? no mire donde está la Z y mire donde está la Y entonces es fácil darse cuenta que estamos ante un razonamiento incorrecto bueno vamos con el número 11 vamos con el número 11 a ver ese número 11 cómo nos ilustra el número 11 pues costó trabajo hay que reconocer que el número 11 no fue fácil y bueno pues así sucede efectivamente hay ejercicios que son difíciles y entonces uno tiene que saber que esos ejercicios existen a ver el número 11 cuál era todos los lunes llego tarde al trabajo como que uno no sabe exactamente qué decir ahí no? todos los lunes llego tarde al trabajo wow entonces qué pueden significar las X y las Y y las Z con una frase como esas todos los lunes llego tarde al trabajo pues vamos a intentarlo precisamente de eso es de lo que se trata vamos a mirar cómo es eso de que todos los lunes llego tarde al trabajo uno puede pensar que X puede significar es lunes esa sería una manera de examinarlo ¿no? que X podría significar que es lunes pero quizás quizás el razonamiento va por otro lado vamos a ver cómo lo podemos representar vamos a poner efectivamente a intentar eso esto es intentar X es es lunes muy bien y vamos a representar entonces la Y como ¿cómo representaremos la Y? ¿cuál será el significado de la Y? pues vamos a poner la Y en estos términos vamos a poner que Y es llegar tarde pero como llegar tarde no es la representación estándar de esto entonces lo llamamos ser de los que llegan tarde ser de los que llegan tarde entonces claramente con esta simbología que ya yo sé que suena un poco chistosa un poco extraña pero con esta simbología me doy cuenta de cómo funciona a ver vamos a entonces a decir obviamente que todo X es Y como quien dice si es lunes llego tarde al trabajo todo X es Y ahí lo tengo la siguiente premisa está un poco difícil claro si llego tarde al trabajo me despiden eso ¿cómo lo voy a representar? entonces vamos a poner aquí en la Z ser despedido si llego tarde al trabajo me despiden eso es como decir todo Y es Z todas las veces que es lunes entonces se da que yo llego tarde al trabajo ¿cierto? vamos a ponerle aquí con este otro color siempre que es lunes llego tarde al trabajo siempre que llego tarde al trabajo si llego tarde al trabajo me despiden ahí vamos y ahora viene la parte más difícil de representar no voy más los lunes al trabajo ¿qué es lo que está diciendo exactamente esa frase? pues esa frase lo que está diciendo es que si yo no voy los lunes entonces no me despiden porque de lo que se trata es de que no me despidan entonces la conclusión que él quiere sacar la conclusión que él quiere sacar es esta no voy los lunes al trabajo si yo cancelo los lunes mira que aquí introdujimos una cosa nueva es más la voy a poner aquí de otro color porque introdujimos una cosa nueva esa cosa nueva ¿cuál es? un menos x eso no lo teníamos ahí está bien reteñido menos x todo menos x ¿qué pasa con el menos x? pues según esto todo menos x es no me despiden y no me despiden y no me despiden ¿qué es? si z es ser despedido no me despiden es menos z uno ve que el razonamiento no puede estar correcto ¿por qué uno ve que no está correcto? hombre ¿por qué? porque lo pueden despedir por otras causas aunque solo sea por esa razón uno ve que ese razonamiento no es correcto uno ve que ese razonamiento no corresponde pero vamos a mirarlo vamos a hacer la representación gráfica que tal vez era la representación gráfica más difícil de todas dice aquí la primera premisa todo x es y eso es fácil de representar aquí está la x y la y pues es esto y el otro dice la segunda premisa dice todo y es z eso también es fácil de representar porque significa que la y está dentro de la z y ahora miremos si la conclusión se sigue dentro de ese esquema dentro de esto dentro de esta representación ¿qué sería menos x? pues menos x es todo lo que está por fuera de la x eso sería menos x entonces ¿y qué sería menos z? menos z es todo lo que esté por fuera de la z entonces yo voy a representar lo que es menos z vamos a representar menos z lo vamos a representar por ejemplo con rayas verticales menos z ¿qué es? todo lo que esté por fuera de la z menos z menos z menos z estoy representando a menos z todo lo que esté por fuera de la z ese es menos z ese rayado anaranjado es menos z y menos x entonces ¿qué sería? pues menos z menos x sería todo lo que esté por fuera de la x y todo lo que esté por fuera de la x lo voy a representar para no confundirnos con un rayado horizontal un rayado horizontal lo que queda cuadriculado es donde se dan menos x y menos z pero la conclusión que se supone que uno quería sacar es que todo menos x es menos z y eso no es cierto porque fíjate que hay toda un área hay toda un área la voy a representar con que pues por ejemplo con este amarillo hay toda un área mira toda esta área toda esta área ¿qué característica tiene? toda esa área es un área en la que rige menos x y no rige menos z ¿qué quiere decir eso? que perfectamente puede darse el caso de que me despidan por una circunstancia que no sea lo del menos x vamos a ver si eso aparece claramente todo x es y efectivamente si es lunes llego tarde ahí está que si es lunes llego tarde y que y luego tenemos que todo y es z eso también está perfectamente claro todo y es z y todo menos x es menos z eso si no es cierto entonces yo puedo a partir del gráfico que reconozco que es un gráfico pues más difícil que otros puedo darme cuenta que este razonamiento es incorrecto porque no es cierto este ejercicio número 12 es más difícil claramente es más difícil que otros vamos a mirarlo primero las mariposas de colores son llamativas los animales llamativos mueren primero las mariposas grises mueren después observemos que en realidad aquí no hay tres términos sino cuatro las mariposas de colores son llamativas dice entonces ahí ya uno puede imaginar que un elemento importante es pues el ser mariposa pero resulta que hay mariposas de colores y hay mariposas grises entonces queda una duda sobre qué es exactamente cómo se tiene que representar esto las de colores son llamativas y las que no son de colores o sea se supone que las grises las grises no son llamativas eso no lo dice esta es una lección muy interesante muy importante si se dice las mariposas de colores son llamativas no se está diciendo que las mariposas que no son de colores o sea las grises no son llamativas o sea uno no puede asumir que si P implica Q no P implica no Q eso no es cierto por ejemplo cuando yo digo si está lloviendo me mojo pero eso no implica que si no está lloviendo no me mojo porque tal vez me puedo mojar en la ducha este es el tipo de cosas que que nos enseña el estudio de la lógica entonces cómo vamos a ir representando toda esta situación vamos a ponerle a tratar de ponerle orden y lo que encontramos es lo siguiente vamos a llamar a X ser mariposa vamos a llamar Y ser llamativo vamos a llamar entonces Z ser de colores y vamos a necesitar otra característica porque fíjate que dice aquí los animales llamativos mueren primero y después se dice mueren después esos si son incompatibles no se puede morir primero y morir después pero necesitamos otra letra entonces vamos a poner aquí una letra que es W y es ser de los que mueren primero bueno según ese esquema como tendría que quedar como tendría que quedar nuestro razonamiento pues tendremos que decir algo como esto cuando X es Z o sea cuando la mariposa es de colores X es Y ¿qué significa eso? significa que es llamativo si es de colores es llamativo ahí quedó representado la siguiente ¿cómo sería? dice dice la siguiente frase los animales llamativos mueren primero ¿cómo representamos eso? pues lo representamos de la siguiente manera todo Y todo lo que es llamativo ¿cierto? es W muere primero que es lo que decimos aquí ¿y cuál es la conclusión que se quiere sacar? la conclusión que se quiere sacar es que cuando X no es Z entonces X no es W esa es la conclusión que se quiere sacar bueno ahí tenemos nuestro razonamiento la representación gráfica nos va a servir muchísimo yo creo que este es uno de los casos donde uno se da cuenta ¿por qué es tan importante la representación gráfica? observemos que X significa mariposa Z significa ser de colores entonces ser gris que es de lo que apareció acá mira las mariposas grises mueren después ser gris pues evidentemente significa no ser de colores entonces vamos a representar la X de un modo pues especial hay que ser un poco creativos en esto vamos a representar como un cuadrito y en ese cuadrito tenemos unas X que son Z y unas X que no son Z las X son las mariposas todo lo que he dibujado hasta ahora son las mariposas X con Z quiere decir mariposa de colores X sin Z quiere decir mariposa gris y la primera premisa dice cuando X es Z X es Y entonces ¿cómo representamos la Y? pues la Y la vamos a representar abarcando todo lo que es todo lo que es XZ pero con respecto a X menos Z ¿qué podemos decir? o sea yo podría representar la Y por ejemplo así pero ¿qué pasa si yo represento la Y así? que yo estaría diciendo que como la Y significa ser llamativo estaría diciendo que las únicas mariposas llamativas son las de colores y realmente eso no lo dijeron las premisas entonces yo no puedo representar a la Y así la Y tiene que incluir toda la sección de XZ pero la Y tiene que incluir más porque hay posibilidad también de que haya mariposas que no son de colores y que sin embargo sí son llamativas entonces tengo que representar tengo que representar la Y como así bueno y ahora dice que todo Y es W esta es la Y y dice que todo Y es W ¿qué quiere decir que todo Y es W? vamos a representar la W con anaranjado que el W queda que la Y queda completamente dentro de la W entonces aquí viene la W en este momento nuestro gráfico está representando las premisas fíjate lo que estamos diciendo ahí lo que estamos diciendo es lo siguiente que cuando X es Z X es Y correcto fíjate toda la sección esta es toda la sección en la que X es Z y está completamente adentro de Y luego estamos bien luego estamos diciendo que todo Y es W eso también está bien porque resulta que esta Y que está aquí representada esta Y está completamente adentro de esta W entonces estamos bien ahora miremos si se puede sacar la conclusión de que cuando X no es Z vamos a ver si se puede concluir eso que cuando X no es Z X no es W a ver cuál es la sección en la que X no es Z pues la sección en la que X no es Z la voy a sombrear en este momento solo para que nos entendamos esta es la sección en la que X no es Z esas son las mariposas grises esas son las mariposas grises entonces dice cuando X no es Z X no es W pero eso vemos que no es cierto porque resulta que hay una parte la parte sombreada de amarillo hay una parte en la que X no es Z y sin embargo es una parte en la que de todas maneras si es W mírala la que está así como con doble rayado entonces el razonamiento claramente no es correcto es un razonamiento incorrecto eso nos lo muestra el gráfico y cuál es cuál es el ejemplo de eso el ejemplo de eso es que dice que las mariposas grises mueren después no necesariamente es posible que una mariposa sea gris y que sin embargo sea las que mueren primero ¿por qué? porque la única causa para morir primero no es ser llamativo tal vez muere primero porque le dio una plaga o muere primero porque alguien la aplastó entonces esta sección la voy a volver a destacar vamos a ver con qué otro color la destacamos puede ser con ese mismo color con este mismo color negro esta sección de aquí esta ¿qué es lo que me está mostrando? que puede haber mariposas que no son de colores y que sin embargo sí mueren primero por consiguiente el razonamiento es incorrecto pasemos al número 13 el razonamiento número 13 dice lo siguiente algunos asteroides son de hierro el hierro es un mineral magnético algunos asteroides son magnéticos esto parece que está un poco más sencillo yo creo que es así tenemos asteroides hierro mineral magnético parece que sí que está un poco más fácil entonces vamos a poner aquí X ser asteroide vamos a poner aquí Y ser férreo o ser bueno ser de hierro que uno podría decir ser férreo ¿no? y Z sería ser magnético vamos a ver vamos a ver si con esa clasificación se puede si con esa clasificación funcionamos a ver tenemos algunos asteroides son de hierro entonces eso significa algunos X son de hierro son Y luego dice el hierro es un mineral magnético ¿eso qué quiere decir? que todo lo que es hierro todo Y es magnético es Z ¿y cuál es la conclusión que se quiere sacar? la conclusión que se quiere sacar es que algunos asteroides son magnéticos ¿estoy correcto? algunos asteroides son magnéticos es lo que aparece en el número 13 entonces vamos a plantearlo de esa manera algunos X son Y eso es fácil de representar ya lo hemos practicado varias veces aquí tenemos X ¿cierto? y aquí tenemos Y y se ve que algunos X son Y por esta zona que está aquí ahí se ve que algunos X son Y todo Y es Z entonces representamos a Z como todo Y es Z Y debe quedar completamente adentro de Z y se ve entonces que algunos X son Z claro por lo menos estos mismos X que son Y claramente quedan dentro de Z entonces el razonamiento es correcto no es un razonamiento demasiado sofisticado es un razonamiento correcto pasemos al número 14 el número 14 que nos dice a ver tenemos que pasar al 14 todos los hombres respiran ninguna mujer es hombre ninguna mujer respira se ve que tiene trampa ¿por qué? porque la primera vez que se dice hombre se refiere a ser humano y la segunda vez que se dice hombre se refiere a los varones hay varias maneras de representarlo pero vamos a plantearlo aquí entonces todos los hombres respiran entonces vamos a poner aquí X igual ser hombre en el sentido de humano Y ser de los que respiran ser respirante pongamos esa palabra ahí Z ser mujer pero tenemos que agregar otra vamos a agregar aquí una B ser varón porque acuérdate que dentro de ese razonamiento por una parte se habla de hombre y por otra parte se habla de varón y ahí es donde está la trampa esa trampa se llama un sofisma entonces hagamos la representación respectiva lo primero que nos dice vamos a escribir primero aquí entonces ¿qué es lo que está diciendo? todo hombre respira ¿eso qué significa? todo X ¿cierto? es Y luego ¿qué más dice? ¿cuál es la segunda parte? ninguna mujer es hombre entonces ninguna mujer Z es hombre pero observemos que yo no puedo poner aquí ninguna Z es X yo no puedo poner SX sino tengo que poner ninguna Z es B eso es lo que tengo que poner y la conclusión que quiere sacar este razonamiento que inmediatamente se ve ya la trampa la conclusión que quiere sacar el razonamiento es que ninguna mujer respira ninguna Z es respirante ninguna Z es Y es evidente la trampa pero es muy bueno representarlo un modo muy interesante representarlo es poner juntos mujer y varón y entonces ¿qué tenemos ahí? pues lo que tendríamos es lo siguiente tendríamos un mismo conjunto y en ese conjunto yo encontraría por una parte mujer que es Z y por otra parte varón y todo lo azul corresponde a X entonces todo X es Y ¿cómo queda representado? todo X es Y queda representado así es decir todo ser humano respira ninguna Z es B está bien representado porque fíjate ¿cierto? fíjate donde está la Z y fíjate donde está la B ninguna Z es B y se concluye de ahí que ninguna Z es Y claro que no entonces con una representación gráfica sencilla nos damos cuenta que ese razonamiento es completamente incorrecto se trata de un sofisma es un razonamiento engañoso y el engaño ¿de dónde viene? pues de lo que dijimos antes el engaño viene de que aquí se está hablando de varón y aquí se está hablando de hombre o sea se utiliza la ambigüedad de la palabra hombre pasemos al ejercicio número 15 el ejercicio número 15 tampoco es tan difícil digamos que lo interesante está en en la traducción porque para hacer la traducción a eso de las X y las Y y todas estas cosas que utilizamos pues no es tan obvio no es tan sencillo es algo que evidentemente requiere como un poquito de ingenio mi abuelo se parece a Clint Eastwood Clint Eastwood tiene cara de caballo mi abuelo tiene cara de caballo pues simplemente digamos que la traducción es chistosa pero no tiene ningún problema X significa ser mi abuelo ¿cierto? Y significa ser parecido a Clint Eastwood y Z significa ser parecido a una cara de caballo entonces ¿qué es lo que está diciendo? pues que mi abuelo no dice cuál abuelo entonces lo que está diciendo es X es Y y sabemos que cuando se dice X es Y es todo X es Y ser parecido los que se parecen a Clint Eastwood se parecen a una cara de caballo pues sí eso es lo que dice aquí Clint Eastwood tiene cara de caballo entonces lo que tengo aquí es que todo Y es Z y la conclusión que se va a sacar es la conclusión obvia esto no nos toma mucho tiempo todo X es Z esa representación la podemos hacer prácticamente de memoria ¿cierto? aquí tenemos a X luego aquí tenemos a Y todo X es Y ahora todo Y es Z eso es muy fácil de representar también todo Y es Z entonces fíjate todo X es Y ¿por qué lo digo? porque todo lo que es X está dentro de Y todo Y es Z ¿por qué lo digo? porque todo lo que es Y está dentro de Z y por consiguiente todo X es Z digamos que es muy obvio es un ejemplo exótico pero no le debo poner incorrecto sino correcto es un ejemplo exótico pero es un ejemplo que no es difícil vamos a entrar entonces a nuestro último problema bendito sea Dios realmente pues es un recorrido interesante el que hemos hecho este es el número 16 el número 16 nos dice lo siguiente ningún político es pobre por lo general los pobres ganan poco dinero por lo general ningún político gana poco dinero es la conclusión que se quiere sacar entonces aparece ser político aparece ser pobre aparece ganar poco dinero observemos que ser pobre y ganar poco dinero no es exactamente lo mismo una persona puede ganar poco dinero y sin embargo no ser pobre o una persona puede ganar mucho dinero y sin embargo el tamaño de sus gastos lo lleva a la pobreza o sea que hay que hacer la clasificación completa entonces intentemos saber cómo nos va tenemos aquí X va a significar ser político que es lo primero que aparece ser político Y entonces va a significar que los pobres ganan poco dinero entonces claramente necesitamos aquí que aparezca ser pobre y Z significa ser a ver escribamos un poquito mejor eso que se entienda Z igual ser de poco dinero entonces ¿cómo va esto? vamos a mirar cómo va lo primero es nos dice ningún político es pobre eso significa que aquí tenemos que decir ningún X es Y ¿cuál es la segunda premisa? por lo general los pobres ganan poco dinero ese por lo general equivale a un algunos porque por lo general no son todos entonces por lo general los pobres por lo general los pobres ganan poco dinero entonces eso significa algunos de los pobres algunos Y son Z ¿y cuál es la conclusión que se quiere sacar? Atención a esta conclusión la conclusión es un poquito difícil a ver dice así por lo general ningún político gana poco dinero ¿cómo representar eso? por lo general ningún político gana poco dinero olvidémonos por un momento de la parte que dice por lo general porque ya sabemos que por lo general equivale a agregar la palabra algunos si dijera ningún político gana poco dinero si eso fuera lo que dijera ¿eso cómo lo representaríamos? ningún político gana poco dinero ¿eso cómo se dice? pues quiere decir que si es político X son no Z los políticos no son de los que ganan poco dinero ningún político ningún político gana poco dinero es lo que estaría diciendo pero dice por lo general ningún político gana poco dinero entonces habría que decir algunos X son no Z esa es la representación algebraica recuerda que como esto está grabado seguramente es conveniente que pares te devuelvas lo mires nuevamente etcétera etcétera vamos a hacer la representación gráfica ningún X es Y esa es fácil ningún X ¿cierto? ningún X es Y aquí tenemos la Y ahora ¿qué sería la segunda? algunos Y son Z eso significa que hay una intersección entre la Y y la Z eso es lo que significa una intersección entre la Y y la Z esa intersección se puede dar de muchas maneras mire esa intersección se puede dar utilicemos el color el color correcto la intersección entre la Y y la Z se podría dar de esta manera mire observemos qué pasaría si se diera esa intersección dice aquí algunos X son no Z pues resulta que no Z es todo lo que está por fuera de esa línea entonces no Z es todo esto esto sería no Z todo lo que queda por fuera cierto de Z y nos damos cuenta que si yo dibujo la Z así pues evidentemente me cubre toda la X incluso o sea que no solo algunos X sino todos los X pero eso fue porque yo dibujé la Z así y recuerde que al analizar un razonamiento uno tiene que ver las distintas posibilidades las distintas posibilidades para ver cómo resultan las cosas por ejemplo qué pasaría si la Z fuera de este modo si esa fuera la Z qué sería no Z pues no Z sería todo esto en ese caso me doy cuenta que se cumple que algunas X vamos a representar aquí en ese caso con esta representación de Z se cumpliría que hay algunas X que son Z y hay otras X estas de aquí que no son Z o sea que también ahí se cumple el razonamiento ah qué interesante pero nosotros tenemos que seguir examinando posibilidades para la Z qué pasaría si la Z fuera esta a ver la pongo en la tinta correcta en el color correcto qué pasaría si la Z fuera esta ahí qué pasa fíjate que ahí se cumple que ningún X es Y efectivamente aquí está la X y ningún X es Y porque Y queda por fuera algunos Y son Z se cumple o no se cumple efectivamente algunos Y son Z dónde se cumple eso mírelo se cumple que algunos X son no Z en este esquema no se cumplen porque resulta que si esto sucediera así entonces dónde sería el no Z mira el no Z dónde estaría se cumple que algunas X son no Z no no se cumple entonces quiere decir que el razonamiento es incorrecto y el razonamiento es incorrecto porque hemos encontrado un dibujo fíjate para qué sirven los gráficos hemos encontrado un dibujo en el cual ojo hemos encontrado un dibujo en el cual resulta que las premisas se cumplen ningún X es Y efectivamente ningún X es Y algunos Y son Z efectivamente algunos Y son Z y sin embargo en este dibujo que acabo de hacer no se cumple que algunas X son no Z porque aquí resulta que todas las X son Z por supuesto para que se cumpla eso si volvemos a la terminología tiene que ser que ser político es ser de poco dinero todas las X tendrían que ser Z y eso contraíce las premisas no porque lo que dice es que ningún político es pobre entonces nosotros afirmamos que si los políticos son de poco dinero pero no son pobres porque no son sinónimos ya lo explicamos si los políticos son de poco dinero pero no son pobres entonces no hay ninguna contradicción por todo ello debemos decir que este razonamiento número 16 es incorrecto mi sugerencia para ustedes mis queridos amigos mi sugerencia es que vuelvan a estudiar estos ejemplos sobre todo aquellos que les parecen más difíciles o los que les parecen como menos intuitivos como que uno dice yo no me lo hubiera esperado esos son los ejemplos que uno más debe estudiar muchas gracias por su tiempo y por su atención que Dios nos bendiga a todos